a distancia si nunca se han visto en persona? Sí, sí es posible. Bueno, tengo varios conocidos, casi sucedió. Se conocieron a través de Internet y vivían en diferentes continentes y terminaron casados. No, porque únicamente te estás enamorando de la forma de ser, no de la persona tal cual. No. ¿Por qué? Pues porque estar de manera directa estimula sensaciones, reconoces valores, conductas de la persona que la distancia no lo permite. No, bueno, qué interesantes los sondeos. El primero, que conoce a varias parejas, no una ni dos, varias, que en una relación a distancia terminaron juntos y son felices. Ahora, pues en qué se basará la relación, ¿no? Porque te peleas a distancia y que te reconcilias a distancia, pero nunca lo tienes así, frente a frente. Es complicado, ¿o no? Tú que eres más chavo, ¿nunca le has entrado a ese tipo de relaciones a distancia? No, la verdad es que no. Ni por Internet. La verdad es que no. Yo, la verdad, con la gente que he salido, pues siempre la he conocido en fiestas. Soy una persona muy sociable. Ok. ¿Cuántas novias has tenido? No sé, no sé. Honestamente, te mentiría. Sí. Se podría decir un poco... No, no, no. O sea, digo, no estoy diciendo que me digas 10, 15, lo que sea. No. Simple y sencillamente quiero, o sea, lo que quiero es entender que no has sido la única mujer en tu vida. Claro, no. No has sido la única mujer en mi vida. O sea, ¿ha tenido relaciones formales ya? Sí, te platico. Tuve una relación con una chica antes. ¿Qué tan chica y qué tan antes? Antes estoy hablando que terminamos hace medio año. Ok. ¿Y qué tan chica la chava? Chica, pues me refiero a mujer, el término femenino, pues de mi edad. Realmente estuvimos juntos seis meses. Yo creo que cuando el amor es real, no tienes por qué esperarte. Yo le propuse matrimonio realmente... Pero a los seis meses. A los seis meses. Pues es que si haces clic con una persona, yo creo que no tienes por qué esperar tanto. ¿Pero a los seis meses? A los seis meses. Sí, pues esta persona... Cada vez más común, pero no tan saludable. Pues no, porque también son más comuns los divorcios, ¿no? Claro. O sea, a los seis meses estás en el amoramiento. Claro. O sea, la palabrita, sí, en el amoramiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí ni siquiera... Nunca terminas de conocer a las personas. Claro. De hecho, dicen que las conoces cuando te divorcias de ella. No sé. Pero, sí, cuando te llegas a casar, ¿no? Pero seis meses es muy poco tiempo, ¿no, Iván? Sí, es muy poco. No se despliega lo que se tiene que desplegar en la convivencia por parte de ambos y en lo que se tiene que conocer de una manera esperada. Dos años es un buen tiempo para aspirar a conocer por lo menos todos los tintes de la persona y poder decidir, porque entonces ya es una decisión. Ya no es parte de una emoción y de un clic maravilloso de química que sí puede suceder, pero pensarlo, como lo decíamos hace un momento, razonarlo, sí amerita más tiempo. Claro. Dentro de lo saludable. Dentro de lo que no lo es, pasan muchas cosas. Sí, ahí ya no hay compromiso ni nada. Pero, bueno, la mujer se salió corriendo. Pues sí, la vi yo feliz. ¿Feliz y terminó contigo? Uno, dos días después me dijo que realmente lo quería pensar bien, que quería tomarse un tiempo. Obvio. Yo la verdad es que, como te lo dije, Rocío, yo soy una persona que no me ando con medias tintas, o sí o no, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Pues hasta aquí realmente porque... Pues si estás dudando de algo, pues es porque no va a ser así. Mi intención, pues, era conocernos durante toda la vida, ¿no? Pero es una duda razonable. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo lo veo de esta manera, que si el amor es real, pues ahí vamos a estar. Entonces no era real tu amor tampoco por ella. Pues de ella, no. No, de tu parte. Ah, sí me dolió cuando terminé con ella, pero pues si tiene dudas... Pero se te quitó de volada, porque luego conociste a Ángeles, perdón, y ya, ¿no? O sea, ¿se te fue la verdad? Pues la conocí yo cuatro meses después, pues ahorita llevamos dos meses. ¿Hacia dónde va la relación? Es lo que yo pregunto. Y no es que sea la abuela de ustedes dos, sino que sí, supongo que tendrán pretensiones los dos, tendrán sueños, tendrán proyecto de vida, ya lo hablaron, no lo han hablado, porque tienen cuatro meses, ¿no?, de estar saliendo. Dos. ¿Dos apenas? Sí. Y tú a los seis ya te querías casar. ¿En esa vez no te quieres casar? En ese momento todavía no. Sí he pensado que podemos vivir juntos, a lo mejor a futuro. ¿En casa de quién? Porque tú vivas con tus papás. Sí, sí, claro, por el momento también. Ajá. Pero, pues igual entre los dos le podemos echar ganas y sacar adelante esta relación, ¿no? O la llevarías a vivir a la casa de tus papás. No, 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 yo creo que lo ideal por el momento, pues ella está como bien establecida, sería moverme para allá y, pues bueno, ya ahí hacer nuestra vida juntos. ¿Ya la han hablado o no? No, no, para nada. Primera vez que te enteras de la situación. Primera vez que me entero. Y todo porque la chismosa de la Sánchez Azuara está preguntando aquí. Bueno, yo quiero hacer pasar a Marisol. Marisol es mi amiga. Tu amiga. ¿Una de tus mejores amigas? Es mi mejor amiga. Confidente. Confidente. Y se ha echado todo este romance, no solamente entre Axel y tú, sino entre Carlos y tú. Exacto. Adelante, Marisol. He sido testigo del tipo de relaciones que ha vivido Ángeles. Muchos han querido aprovechar de ella porque es una mujer noble y de buenos sentimientos. Ella dice amar a Carlos, pero en realidad fue su tabla de salvación en los momentos más difíciles. Ahora ella está enamorada de Axel, pero yo creo en el fondo ella sabe que esa relación no tiene futuro. Ay, no te entendí nada, Marisol. No te entendí absolutamente nada. A ver, ¿no estás de acuerdo con su relación con Carlos? No, porque es a distancia. Pero ¿y con Axel tampoco? Con Axel tampoco, porque él no le veo ninguna relación para ningún futuro para ella. Ajá. Entonces, ¿por qué crees entonces tú que dices conocer a tu amiga que Ángeles puso sus ojos en Axel si no va para ningún lado de la relación? ¿Tú crees que aplica aquí la de un clavo saca otro clavo? ¿O qué está buscando? No, ella está confundida porque ella es muy noble y los hombres se han acercado a ella para lastimarla. Ella no sabe qué hacer. Está muy confundida ante esta situación. O sea, ¿a ti te preocupa lo que pueda pasar con ella? Lo que pueda pasar con ella, exacto, para su relación. Porque ella ha sufrido mucho. A ver, ella ha sufrido mucho, pero perdón lo que voy a decir, ¿eh? Aplica. Aquí la única que anda con dos es ella. Hasta donde yo sé, no me consta. Pero ni Axel ni Carlos andan con otra persona. Entonces, si te preocupa que ella pueda salir lastimada, pues la carambola va a cuatro bandas. O sea, no solamente va de una a una. No es ping-pong. O sea, ella está como que saliendo con dos personas a la vez. No es que dos personas o tenga cuatro que anden con ella. ¿Sí me explicó? Bueno, déjame ir a una pausa para, bueno, tratar de acomodar esto y, bueno, para también presentarle otras sorpresas que tengo. Porque usted no tiene ni idea quién va a entrar a este foro. ¿Quién se imagina que va a entrar? Se lo platico después de la pausa. No se vaya. No se va a entrar a este foro. 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 Gracias.